De esos amigos que la vida te regala Pero el tiempo no da basta No es lo suficiente como para estar compartiendo con ellos Y aún abrir y cerrar de ojos Se van Maldito dolor Mataron a mi amigo No se despidió Maldito destino tan cruel conmigo Es fuerte el dolor Mataron a un hermano Lo más que me duele que no pude decirle cuánto lo amo Y un amigo leal Que por más que quiera ya no va a estar El espacio que va a dejar No se vende ni se va a alquilar Aquí seguimos siendo los mismos Aunque no esté ya no sea lo mismo Cantamos lo que vivimos Los amigos nuevos ya lo dijimos Vuelve mi amigo Yo soy que duele, duele, duele perder Amigos que se van a morar Hermano que con una mano los puedo coger Maldita guerra Aquí no se pisa la brea si no es con la perra Y si algún día me enjaulan Mi orgullo está libre eso nunca se encierra Descansen pa' venir Te nos fuiste sin despedir Un guerrero de los finos Por eso Dios te quiso elegir De parte de todos los muchachos Que descanses allá en la gloria Tus recuerdos serán imborrables Quedarán grabados en mi memoria Aquí están los que se van de aquí a donde van Bendiciones a mis hermanos Solo Dios conoce el plan Tu recuerda que en la tierra nunca lo vamos a olvidar Jamás descansen pa' con Dios te toca caminar La mala corriendo Bendice la madre que sigue sufriendo Todavía no entiendo Por qué la inocente se sigue cayendo Maldito dolor Mataron a mi amigo No se despidió Maldito destino tan cruel conmigo Es fuerte el dolor Mataron un hermano Lo más que me duele que no pude decirle cuánto lo amo Un amigo leal Que por más que quiera ya no va a estar El espacio que va a dejar No se vende ni se va a alquilar Aquí seguimos siendo los mismos Aunque no estés ya no sea lo mismo Cantamos lo que vivimos No amigos nuevos ya lo dijimos Vuelve mi amigo Amigo que no traicione será él Se fue y no lo puedo creer El vacío que deja un hermano al fallecer No veo el amanecer Siento que voy a enloquecer Dime tú como carajo le voy a hacer Yo, yo soy mi brother Ey Y yo soy mi brother Siento que me voy game over Mi corazón no tiene cover La vida me hizo un turnover Siento que mi alma la tengo en recover Y la vida es una Y los amigos como tú no se ven Leal y sin perder la fe Prendo para olvidar Pero es que na' sale bien Yeah Ahora nadie fue Cabrones vamos a explotarla como es Ya no existe respeto Diga que son ustedes que canta el Noé Yo siempre voy a extrañar Los jangueos en el hotel San Juan Destapando botellas champán Por siempre manito descansa en paz Darle pa' atrás tiempo no puedo Escogimos el bandolero Picante como habanero Dando salsa como majero Vuela Vuela, vuela alto Aunque mi corazón se esté explotando en llanto Vuela, vuela alto Yo sé que Dios te tiene entre sus brazos Descansa en paz Se nos fue un buen amigo Un buen hermano Un buen padre Un tipo sano El mismo en todos los sitios Humil y leal Te va a recordar Los momentos vividos no voy a olvidar Y no entiendo Por qué los buenos se siguen yendo Son muchas preguntas y dudas Que no las entiendo Y no entiendo Por qué la vida es injusta Espero algún día volverte a ver El respeto es lo que define un hombre Y usted se ganó el nuestro La palabra lealtad te define Pero siempre hay un insecto Velando la güira que siempre se vira El día que alguien nos diga El rencor no expira Por debajo del agua nadie respira Al que hierro mata muere por la mira Maldita la envidia Dios te tenga en la gloria Siempre vivirás en nuestra memoria Y vuela Lo más alto que pueda Aunque en el corazón nos duela Solo vuela, vuela, vuela Y vuela Lo más alto que pueda Aunque en el corazón nos duela Solo vuela, vuela, vuela Yey, un perro ladrando alertando Cabrones de negro buscando los tiros sonando Un fan a llamando, ey, enemigos apuntando Ey, tanto tiempo que llevabas echándole envidia aumentando Pero cabrones hasta cuándo? Y yo sé que nacimos pa' morir, pero no me desespero A veces yo miro hacia el cielo y pregunto por qué te llevas a los míos Ya casi en nadie confío, descansa mi amigo Te llevo de cora con todo el corillo Pensé que era fácil, pero no es sencillo Descansa en paz, y allí fue life Una sola manada, oye pernil Sabes que te llevo el corazón papi, el riff más cabrón pa' ti Dímelo, wow, que vamos pa' Encimota Tu corillo de la sexta, levitán, la seis siempre De parte del Iowa, el suelo de la calle Y tu hermano, Ewa La gente tuya, los de siempre El calle, Villarrío, San José Campanilla, Ingenio y el Toa Tú sabes quiénes somos, descansa en paz, pernil Hacemos lo que hacemos, y estamos donde estamos Para un par días así tan fuertes, jamás lo esperamos Gordito, solo que me queda decirte Que hueles alto, y que descansa en toda mi amor Aquí tu corillo, doble, y el 22 Jamás te vamos a olvidar, baby Y que sepan, que la muerte es un inocente Jamás ser en vano, y te baby Gordito, vamos a extrañar tu sonrisa y tu humildad Vela por nosotros donde quiera que estés Y tú sabes quién te habla Como tú misma lo decías Solo o no solo Te amamos, gordito Gordito, recuerda esos tiempos Cuando éramos niños y jugábamos todos juntos Tú y yo siempre juntas en la escuela La rueda, esas paveras, las fugas La beber el limoncillo Las notas Es un olviden Así que siempre te voy a recordar El mano fuera alto El saludo a los brothers La brosa el flaco En el cuarto Le veo lo peor y lo amo Y esto no es un marido Si no, hasta luego Nos vemos pronto, gordito Atentamente, Cori Gordito, te habla Edgar Como siempre me decía El mejor que los mota Jamás pensé que esto te pasaría a ti Si ahora amaron los que verán la güira Y no son hombres para hacer las cosas como son de frente Se fueron en contra tuya Y en contra de ellos nos fuimos Tú tranquilo Ven a los de allá arriba Y dale un beso y un abrazo al rey Y a Feli de mi parte Que yo los amaré por siempre Y jamás nos olvidaremos aquí El combo a las seis Y siempre vamos a estar aquí Oíste papi Te amo Eso es al cielo, papi Dime, nene El Luisito Que no fuiste, papi Todavía no lo creo Porque eso no podía pasar Pero no te vamos a olvidar nunca Y tu mamá tiene otro hijo Es para cuidarla Como tú hacías conmigo Es para lo que sea Siempre me lo hago en la mano Sin pensarlo Te amo, gordito Descansa en paz Y nos vemos allá arriba, papi Te amo un montón Y te extrañaré siempre Gordito Desde tu niña Siempre es fiel a tu hermano Esa mirada Y esa sonrisa Que jamás olvidamos El que sabe, sabe Que no nos dejamos en las seis Y que de amigo Nos convertimos en hermanos Siempre juntos Pernil y BJ Primero se nos marcha Rey Y luego el menorcito Ahora tú cómo vas a hacer esto Yo no me lo explico Pasamos muchas cosas tristes Pasamos muchas cosas buenas Solo me queda despedirte Te amo con mi vida Pernil y yo Vuela Oye, te habla tu hermano Salito, papi Un hermano de infancia Criado justo Tuvimos crecer Tú no sabes cuánto me ha dolido Esta perdida Mi hermano Te amo los cojones Como siempre te he dicho Siempre vamos a estar en las buenas y las malas Yo estaré ahí para ti siempre Y con tu hijo y tu familia Ya la situación que estamos presos Tú no sabes cómo se pide aquí Andando contra las paredes Tú sabes, como siempre he dicho Hermano, entra activo Ya no tenemos uno clavón Le tenemos el dos clavón Parecen a ustedes que mueven Hermano, no gastamos tickets en VIP Ni explotamos botellas Ni ya casi ni nos amanecemos, hermano Pero el mismo amor que yo te tengo El mismo amor infantil con el que nos criamos Cada paso que he dado en la vida Siempre más acompañado Igual como todos los muchachos ¿Qué te puedo decir mi sangre, mi hermano? Vuela alto, papi Y recuérdate que aquí Vamos a estar tus soldados Tus hermanos En pie de lucha Que usted bendiga, gordo Óyeme Caballo, nunca voy a olvidar Cuando me dieron los pebitazos que se me viraron Usted se mantuvo firme Y usted subió Por esa escalera En la silla de ruedas León Decimos presente Te amo, papi La S Ellos saben que yo soy papel chino Es la voz que pesa Y el calcio juntada Pernil Te amo Un bolito de mi vida Mi amor Te guastrina el resto de mi vida Te amo Doble Oye, Pernil Te hable el enano Mi rey La palabra humildad Se queda corta Referente hacia tu persona Desbordaba el carisma Con esa sonrisa inolvidable Que nos regalabas A todos tus seres queridos Con tus chistes y ocurrencias Que jamás se harán olvidados Quedarán en nuestros recuerdos Y corazones Todo lo que de humildad Nos brindaste Esto no es un adiós Sino un hasta luego Porque solo recuerdo Lo que dice mi mente No te enamores de la vida Si estamos casados con la muerte Y que quede claro Que esta jodera Está por chorro Los humildes no lo ven Y a los inocentes No les tienen compasión Hasta que les toca vivir Lo mismo La lealtad está escasa En estos tiempos La palabra de muchos Le queda grande Y a otros no la tienen La hermandad Es a conveniencia O por interés Nadie da la mano De corazón Te quieren ver bien Pero no mejor que ellos Los negocios Con pinzas Con quien los haces O te mueres En esta selva de cemento En la que estamos viviendo Está reinando la incetería La cual no debemos promover Y unirnos a una misma línea De pensamiento Y dejar los ideales Y el orgullo a un lado Y darle la validez A los códigos Las reglas Y la ética Que debemos llevar Los jodedores de altura Sin importar los colores Ni distinción de personas En la calle Vivimos 27 niñetas Juntos como hermanos Y en la cárcel dividido Cuando nuestro opresor Y enemigo Es la administración De corrección Por el orgullo Y la envidia Es tan grande Que si vivimos en la calle Porque adentro no Ya no se llaman A capítulo Para tocar Sentiles O problemáticas Como hombres Ya toman La determinación A los locos Sin pensar Que sangre Derrama más sangre Y que las incesterías Son de vuelta Y cuando venimos a ver Nadie gana Y por culpa De personas así Nos convertimos En personas como ellos Maldito dolor Mataron a mi amigo No se despidió Maldito destino Tan cruel conmigo Es fuerte el dolor Mataron hermanos Lo más que me duele Que no pude decirle Cuánto lo amo Y un amigo leal Que por más que quiera Ya no va a estar El espacio que va a dejar No se vende Ni se va a alquilar Aquí seguimos siendo los mismos Aunque no estés Ya no sea lo mismo Cantamos lo que vivimos No amigos nuevos Ya lo dijimos Vuelve mi amigo